Por eso, coronel, quisiera empezar este diálogo por saber esa pregunta que permite a las Fuerzas Armadas colaborar con la policía, asistir a la policía cuando se lo requiera. ¿Cómo entender y de qué manera concretar esa posición, ese anhelo del pueblo ecuatoriano, por favor? Gracias, licenciado. Buenas tardes. Un cordial saludo para su audiencia. En efecto, el día domingo la ciudadanía asistió a participar en un evento de democracia directa para decidir con su voto en la toma de decisiones. Y en la primera pregunta, especialmente con un cambio a la misión constitucional de las Fuerzas Armadas que se establece en el artículo 158, se amplía con la pregunta la misión de las Fuerzas Armadas. Es decir, también se empieza a decir hay un nuevo rol de las Fuerzas Armadas. No, se está ampliando el rol porque la pregunta claramente habla de un apoyo complementario a las misiones de la Policía Nacional. No le dice que utilice, que cumpla las mismas misiones de la Policía Nacional. Entonces, en esto estamos absolutamente claros. Es un apoyo complementario. ¿Cómo va a darse ese apoyo complementario? Simplemente cuando en situaciones, por ejemplo, y se viole la integridad territorial en los centros penitenciarios. La policía va a dar la seguridad a las personas que se encuentran al interior, pero la operación militar va a ser complementada por las Fuerzas Armadas, especialmente por el ejército. Entonces, en esta complementación que establece la voluntad popular, va a haber una participación directa de Fuerzas Armadas complementando las reacciones de la Policía Militar con operaciones militares. Entonces, no es que vamos a ver que la policía está deteniendo a los delincuentes, perdón, que las Fuerzas Armadas están deteniendo a los delincuentes que están patrullando las ciudades. No, cuando entren a actuar las Fuerzas Armadas van a complementar a las acciones de la Policía Militar con operaciones militares. Entonces, simplemente eso es ampliar la misión constitucional, es decir, cuando la integridad territorial se vea amenazada por la presencia de grupos narcodelincuentes o grupos terroristas en nuestro territorio, desde luego la policía va a obtener la información, va a realizar las primeras acciones, pero la operación militar para su eliminación, neutralización o captura va a ser ejecutada por personal militar. Pero, coronel, la pregunta es clarísima, ¿está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario, usted lo ha subrayado, de las Fuerzas Armadas en las funciones de la policía, en las funciones de la policía para combatir el crimen organizado? Entonces, uno diría, ¿las Fuerzas Armadas en un momento dado hacen un complemento y se convierten en policía, pues, coronel? No, de manera alguna el complemento no es apoyar, no es reforzar, el complemento es ir más allá de las acciones que realiza la Policía Nacional. Y más allá de las acciones que realiza la Policía Nacional es precisamente la ejecución de operaciones militares. Entonces, complementar las acciones de la Policía Nacional quiere decir claramente que la Policía Militar ha realizado, ha cumplido una tarea y las Fuerzas Armadas van a complementar, a completar esa tarea. ¿Cómo complementa? Pues, insisto, con la conducción de una operación militar. No se trata de policializar a las Fuerzas Armadas y menos de militarizar a las Fuerzas Policiales. Simplemente es un trabajo que se complementa, pero eso requiere también una acción conjunta, una acción que implica ciertos cambios y ciertas regulaciones especiales en la conducción, en la planificación y en la ejecución de las operaciones, tanto policiales, cuanto militares, cuando complementan o completan las operaciones policiales. Entonces, comparto también esta observación que usted señala. Es necesario, entonces, si voy a complementar las acciones policiales, necesito estar informado, necesito estar inteligenciado, en fin, como se pueda decir. El caso es que tiene que haber alguna fórmula, yo no sé si de un mando unificado, no sé. ¿Cómo piensa usted, coronel? Sí, en efecto, el momento que trabaja, ya hemos visto, en esa declaración de la guerra interna, son dos fuerzas con dos conducciones políticas. Esencialmente tiene que haber un mando político unificado, político. Eso es importante. No podemos permitir y no podemos concebir siquiera que la policía sea conducida por un mando militar o viceversa. Las fuerzas más conducidas por un mando policial. Pero el mando político es importante y aquí cabe la recomendación que ya venimos haciendo desde hace algún tiempo. A ver, el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa ya tiene también que reformarse porque la defensa del país, si es cierto que las amenazas no pueden eliminarse radicalmente, desde el año 98, esas amenazas para las que se concibió un Ministerio de Defensa y una estructura militar de defensa han cambiado radicalmente. Y hoy estamos frente a otro tipo de amenazas, de amenazas asimétricas que necesitan una forma especial de combatir. Entonces, para eso se necesitaría un Ministerio, que en vez de ser un Ministerio de Defensa, un Ministerio de Fuerzas de Seguridad del Estado en las que estén las Fuerzas Armadas, la Policía y potencialmente las Fuerzas de Guardias Penitenciarias, que son los tres elementos considerados como elementos de seguridad del Estado. Entonces, ellos tendrían un mando político que coordina las acciones, tanto de policía, cuanto de Fuerzas Armadas y cuanto de agentes penitenciarios en el peor de los casos. Porque vemos claramente que una institución que buscó coordinar esas acciones, la Secretaría de Coordinación de Seguridad, no ha dado resultado, no ha tenido éxito en esa coordinación. Entonces, se creó un instrumento burocrático que hoy está pretendiendo ser reformado y se le ha encargado al señor Secretario de la Administración para que se encargue de la reorganización o eliminación potencialmente de esa Secretaría. Pero la estructura que debe coordinar las acciones, porque no solamente son acciones de empleo, son acciones de doctrina, son disposiciones de unificación de armamento, de empleo y, desde luego, un mando político, uno con los mandos de las Fuerzas Armadas como tales, con el mando de la Policía Nacional. Coronel, estamos conversando con el coronel Patricio Aro Ayerbe, es el rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Coronel, hay otra pregunta que quisiera su opinión, porque de alguna manera esto ya lo ha hecho y lo ha venido haciendo las Fuerzas Armadas desde tiempo atrás. Me refiero a la pregunta que hace relación al control de armas, municiones, explosivos y accesorios que en esta oportunidad tendrá que ser ya permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso de los centros de rehabilitación social. Esta es la particularidad. Quisiera que usted comente, por favor. En efecto, la ley de control de armas establece que la responsabilidad del control de armas, municiones y explosivos es de las Fuerzas Armadas o es del Ministerio de Defensa a través de las Fuerzas Armadas. Esto lo ha venido realizando permanentemente y los ciudadanos, la población en general, en las distintas ciudades, se han sido objeto de revisión por parte de miembros de las Fuerzas Armadas que establecidos en retenes cumplen con esta tarea. Pero aquí lo importante es que la decisión y la voluntad del pueblo ecuatoriano y de la ciudadanía se manifestó en la consulta en el sentido que debe ser permanente alrededor de los centros penitenciarios. Entonces, ¿esto qué implica? Que se va a constituir una fuerza de seguridad permanente alrededor de los centros penitenciarios. Esto ha sido una observación, no pueden por ley y por leyes internacionales también, inclusive alguna observación de derechos humanos establece que las fuerzas militares no pueden estar alrededor de las prisiones o constituyendo anillos de seguridad en las presiones. Pero eso es lo que se ha venido observando. Y para que puedan ingresar las Fuerzas Armadas a realizar el control de armas o el control de motines o de sublevaciones al interior de los centros penitenciarios, ha habido que emitir un estado de excepción y actuar en ese sentido. Pero hoy, con la decisión del pueblo ecuatoriano al reformar la ley, las Fuerzas Armadas permanentemente van a constituir un anillo de seguridad alrededor de las prisiones. Anillo de seguridad que impida, que impida el ingreso de armas, explosivos, de municiones a los centros penitenciarios. Gracias, coronel. Estamos este momento conversando con el coronel Patricio Aro y acabo de recibir un mensaje de un amigo oyente, coronel, que va un poco en la línea de lo que usted señaló hace unos instantes, antes de esta pregunta. Dice esta persona, es indispensable mantener el mando autónomo de las Fuerzas Armadas. Cuidado con alterar su función natural, Patricio, por favor. Bueno, el mando no es autónomo, el mando de Fuerzas Armadas depende del mando político. Entonces, la decisión política y el mando político es que está sobre el mando de las Fuerzas Armadas. El autónomo quiere decir que las Fuerzas Armadas o los mandos de Fuerzas Armadas podrían hacer lo que quiera. Desde luego, la línea es las Fuerzas Armadas están subordinadas al poder político legítimamente constituido. Y no se quiere decir que el momento que exista una coordinación a través del establecimiento bajo un solo ministerio y de un solo mando político pueda alterarse el mando de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen que estar mandadas por sus legítimos comandantes. Es decir, los mandos militares no pueden de manera alguna ser superpuestos o pueden alterarse de manera alguna. Pero lo legítimo también es que las Fuerzas Armadas, así como la Policía Nacional, están subordinadas al mando político y al poder político. Eso se establece en democracia. Las Fuerzas Armadas no tienen un mando autónomo, por lo tanto, no se está proponiendo que las Fuerzas Armadas estén subordinadas a otros mandos que no sean mandos militares para la conducción y empleo. Pero políticamente deben estar subordinadas al mando político. Colombia es un ejemplo. Colombia tiene bajo un ministerio las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y operan extraordinariamente bien, coordinadas por un solo mando político que desde hace muchísimos tiempos es un mando político y no un mando militar o un ministro con formación militar. Tal vez habrá que recordar que en el caso del Ecuador el ministro de Defensa, Coronel, no tiene mando militar propiamente, pues. No, no tiene mando militar, pero es el coordinador político de la política de defensa y de seguridad. El ministro de Defensa es un hombre que administra políticamente a las Fuerzas Armadas y quien ejecuta las acciones o las disposiciones de esa política convertida en política y estrategia por parte del Ministerio de Defensa la convierte en estrategia y en acciones operativas y tácticas son precisamente las Fuerzas Armadas y el comando conjunto de las Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa hoy vemos es un personaje de una persona de una organización política, es decir, es el mando político de la institución, no es el mando militar, pero insisto en la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder político, eso es esencial en democracia. Proponerle otro tema que es parte también de la consulta popular y de las preguntas que se puso en consideración del pueblo ecuatoriano y tiene que ver con la tenencia o porte de armas de uso militar que puedan ser, o sea, que son de uso militar y que puedan ser consideradas como delito. En este caso, también, ese uso privativo de las Fuerzas Armadas o de la policía, esas armas, por favor, coronel Aro. Sí, en efecto, la disposición que el pueblo ecuatoriano también aprobó, las Fuerzas Armadas son las únicas autorizadas a tener calibres superiores a nueve milímetros en pistolas y a treinta y ocho en revólveres hacia arriba. Para la defensa de la ciudadanía, de la población civil, esos calibres deben ser menores. Entonces, ¿quiénes desean tener o portar armas? Deben hacerlo sobre calibres menores a nueve milímetros de pistolas y a treinta y ocho en revólveres. Entonces, de manera alguna, esto implica que va a ser una libre portación y tenencia de armas. Es decir, ya nos imaginamos nosotros el oeste americano, el viejo oeste americano en que todo el mundo anda armado y podía usar las armas en cualquier momento. Eso no va a suceder porque hay regulaciones estrictas sobre la autorización de armas. Eso no ha cambiado. La autorización de porte o tenencia de armas está dada por el comando conjunto de las Fuerzas Armadas y con un rigurosísimo procedimiento, rigurosísimo procedimiento. Yo mismo, y permítame hablar en primera persona solamente, por ejemplo, soy un coleccionista de armas, tengo el permiso de tenencia de armas, no de porte, de tenencia de armas, y quiero actualizar ese permiso. Y realmente constituye un procedimiento demasiado riguroso que a la final esperamos tener ese permiso, sin embargo, implica una serie de requisitos, una serie de pruebas, una serie de características para que se pueda otorgar ese permiso. Entonces, sí, la comunidad para su defensa puede tener armas menores con el permiso respectivo otorgado por el comando conjunto de las Fuerzas Armadas menores a calibres indicados que son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Hay una última, o sea, en estos temas de seguridad que estamos hablando y de relación con la Policía y de las Fuerzas Armadas, hay esta última pregunta que quiero conocer su apreciación porque no sé hasta qué punto es práctico y hasta qué punto es adecuado que las armas explosivos, piezas, municiones, en fin, que hayan sido utilizados con un afán de delito o que puedan ser utilizadas para asuntos que corresponden a la delincuencia, esas armas que puedan ser incautadas puedan ser usadas por Fuerzas Armadas y Policía. No sé qué apreciación tiene usted con eso, por favor. Al momento se tiene información y los datos son públicos que están alrededor de 45 mil armas incautadas en los depósitos tanto de Policía como de Fuerzas Armadas. de estas 45 mil armas, un alto porcentaje son armas artesanales y también en un mínimo porcentaje hay armas que son de características de uso militar y absolutamente sofisticadas y de última generación. Usiles de las últimas características con características extraordinarias que no tiene. Pero ¿cuántos son en realidad? Esas armas las que están que tienen características militares y que no son de fabricación artesanal deben ir a uso de las Fuerzas Armadas porque con ellas eso es importante se entregarán a equipos tácticos de policía o Fuerzas Armadas. Esos equipos tácticos de 10, 15 hombres deben tener el mismo tipo de armamento. es una condición fundamental para el empleo. Entonces, desde luego esas armas serán bienvenidas para la conformación de equipos especiales en policía y Fuerzas Armadas. Pero esas armas miles de armas de fabricación artesanal tienen que ser destruidas. Por lo tanto, el Departamento de Logística del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas deberá ser un inventario de las armas o fusiles de calibre 5.56 que son las más apropiadas para el uso militar y con características especiales con similares o el mismo tipo de armas deberán ser entregadas para el uso de equipos tácticos. Pero eso no quiere decir que el Estado debe descuidarse de la dotación del equipamiento y el armamento que debe entregarse a Fuerzas Armadas. Esa responsabilidad del Estado es inecuadón. El Estado es el responsable y quien debe entregar las armas en dotación a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que ocasionalmente cuando se recojan ese tipo de armas se entreguen a las Fuerzas Armadas para ser utilizados con equipos tácticos especiales eso no está mal pero de ahí que se limite la dotación y la entrega para mantener la capacidad o mejorar la capacidad operativa de las Fuerzas de Seguridad del Estado es otra cosa. El Estado está en la obligación de entregar las armas y no vamos a esperar que se capturen armas para entregarle a las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional eso no puede ser sin embargo será el Departamento de Logística del Comando Conjunto quien haga el inventario para determinar cuáles armas pueden entregarse deben ser armas de un mismo calibre con las mismas características y del mismo tipo de empleo. Perfecto señor muchísimas gracias ha sido el Coronel Patricio Aro Ayerbe actual rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales un conocedor de lo que ocurre con las Fuerzas Armadas con el tema de seguridad esta tarde le hemos pedido que nos ayude a comentar a referir opiniones y puntos de vista en torno a lo que se produjo en la consulta popular y que tienen relación con seguridad y particularmente con el rol nuevo de las Fuerzas Armadas que es un tema permanente de discusión ahora nos ha explicado Patricio Aro que será una actividad complementaria a la que viene desarrollando la Policía Ecuatoriana muchas gracias por atender esta entrevista para defender M Austem M Austem ¡Gracias!